Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo Si señores, las minifiguras de Jurassic World Fallen Kingdom Bien, antes de nada deciros que las tenía ya hace un tiempo De antes de que hiciese el canal, por eso no he podido hacer el unboxing Pero os traigo la review para que disfrutéis de estas pedazos de minifiguras Que ya os adelanto que son muy detalladas Son unas figuras con mucho detalle para ser pequeñas Así que Mattel se lo ha currado bastante con estas minifiguras Bien, dicho esto, vamos allá Bien, empezamos con el Tyrannosaurus Rex de bronce Y diréis, pero ¿por qué de bronce? Porque fijaos en el color que tiene Hay otro Tyrannosaurus Rex, otra Rexie Que sí que es un color marrón Bien, deciros que, bueno, todos conocéis a Rexie de Jurassic Park Y bueno, el Tyrannosaurus Rex fue un dinosaurio Terópodo Tyrannosaurus que vivió en el Cretácico, en lo que hoy es Norteamérica Y medía en torno a los 12 metros 12 metros y medio, los ejemplares obviamente más grandes Fijaos qué pedazo de boca que tiene Qué detallada para ser una miniatura tan pequeña Me encanta lo bien hechas que están estas minifiguras Fijaos, pues eso, el detalle, ¿no? De la vena esta que tiene Que le llega hasta la cola Fijaos la musculatura Todos los detalles Bueno, aquí sabemos gracias a este símbolo que es oficial de Jurassic Park Y bueno, simplemente mirad lo bien detallado que es para una figura tan pequeña Bien, pasamos con el siguiente Bien, el siguiente es ni más ni menos que nuestro querido Stigy Stigy Moloch Que es de la familia de los paquicefalosauridos Y fijaos qué bonito que es Habitó en lo que hoy sería Norteamérica, en el Cretácico Y bueno, es un dinosaurio muy característico Ya que no es muy grande O sea, los Stigy Moloch no son muy grandes Y se le considera, aún según mucha gente Un paquicefalosaurus joven Ya que fijaos, la gola que tiene es muy muy parecida a la del paquicefalosaurus Solo que tiene los cuernos que le salen desde atrás Y fijaos qué bonito que es Esos ojos tan bonitos que están muy bien pintados Lo que viene siendo la articulación Que tiene la articulación en vez de la mandíbula como Rexy Tiene en el cuello para poder hacer ataques Bastante chulo Luego también lo bien pintado que está Fijaos la zona de la espalda Con esos pequeños osteodermos No sé, es que es muy muy detallada para ser estas figuras mini O sea, fijaos lo bien hechas que están Bien Y el siguiente es el Triceratops Uno de mis herbívoros favoritos y el de muchos Ya que este gran herbívoro Que habitó en lo que hoy es Norteamérica En el Cretácico Solían medir en torno a los 9-10 metros Y se las tenían que ver con el Tiranosaurus Rex Ya que convivieron Fijaos qué bonito que es este Triceratops mini La gran cantidad de detalles que tiene Luego también es articulable Se le puede poner Con una posición Distinta Me encanta el color que tiene Le pega bastante este verde Y luego el tema de lo que está muy bien detallado La zona de las escamas La cola Como siempre oficial Luego fijaos que acercarlo más Porque estas minis El detalle es increíble Qué bien se ve la cara Las arrugas Lo que viene siendo La cresta Fijaos con los huesos Que tiene aquí Anquilosados a la cresta Y que le da ese toque Mucho más bonito A este Triceratops Bien Y el siguiente es El Stegosaurus El Stegosaurus Es un dinosaurio Que muchos conocéis También como el Triceratops Ya que es Otro buque insignia De los herbívoros En Jurassic Park Y bueno Es un dinosaurio Que vivió en el Jurásico Y se las tenía que ver Con carnívoros Como el Alosaurus Medía en torno a los 8 o 9 metros Los ejemplares más grandes Y bueno Fijaos Hasta lo que viene siendo Las velas Qué bien Qué bien Modeladas Que están Fijaos Toda la zona Esta que tiene Es increíble Para lo pequeñas Que son Y lo muy Muy bien detalladas Que están Con su articulación En la cola Como no El Stegosaurus Siempre Con su articulación En la zona De la cola Fijaos Es increíble Lo bien 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 Que está Detallada Esos ojos A ver Si quiere Ahí Apuntar Oficial Como siempre Y el detalle Y el detalle Más que Sobresaliente De una figura Mini De dinosaurio Bien Pasamos Al Velociraptor Si señores Tengo el Velociraptor Mini Es de mis favoritas Ya que me encanta El detalle Y la cola Todo Está muy Muy bien detallado Este Velociraptor Que está articulado Por las patas Y bien Os hablaré Del Velociraptor Real Ya que este Velociraptor Se considera más Un Deinonychus Que bueno También vivió en el Cretácico Ya que esto os lo digo Deinonychus Habitó en el Cretácico En lo que hoy Sería Norteamérica Y bueno Se las tenía que ver Con dinosaurios Como el Tenontosaurus Que era herbívoro Y el Velociraptor Era más bien De la zona de Asia También habitó En el Cretácico Y se las veía Pues con dinosaurios Como el Oviraptor O el Protoceratops Que es otro herbívoro Y bueno Solamente deciros Que es que esta figura Me encanta O sea Es que fue ver El pack de las minis Y solamente Pues el Velociraptor Ya le tenía ya Sumo cariño Fijaos Que bien detallada está La garra ciclón Todo Luego también Que sea articulada De las patas Para poder cambiarle la pose El color Ese verde Así tan característico Que muy pocos Raptors Son verdes En lo que viene siendo Los juguetes Siempre los ponen Marrones O atigrados O de colores Muy similares A los de las películas Primeras De Jurassic Park La cola Bastante larga Como tiene que ser Ya que así Cogían más apoyo Y tenía mucho más Equilibrio Este dinosaurio Y bueno Vamos Con la última Y no menos Importante Y terminamos Con Si señores El Indominus Rex El híbrido Más famoso Que ha existido De la saga Por lo menos Para mí Es el Más chulo Me gusta más Que el Indoraptor Pero bueno Ya cada Cada uno Sus gustos Decir que tampoco Soy muy amante De los híbridos Ya que Yo soy muy De la vieja escuela Pero bueno Que os voy a contar Que no sepáis Ya del Indominus Rex Es un dinosaurio Bueno Entre comillas Dinosaurio Que medía muchísimo Más que el Tiranosaurus Llevanta a los 14 Incluso 15 metros Se pasaron mucho Al crearlo Y bueno Deciros que Tenía los genes De muchos dinosaurios Incluso de animales Como la sepia Y demás Y fijaos Que aquí sale La versión Camuflada Si señores La versión Camuflada Del Indominus Algo muy raro Y que es muy interesante Tener esta figura Ya que No la habíamos tenido antes Tiene como articulación La mandíbula Está muy chulo Eso de que pueda Mover la mandíbula Y bueno Por lo demás Ya deciros Que os las recomiendo Muchísimo Toda la figura Ya que son figuras Bastante detalladas Como habéis podido observar Y las recomiendo Siempre que podáis Si veáis Cajas de estas Que no os eche para atrás El hecho de que sean pequeñas Ya que están muy detalladas Y merece tenerlas Y merece tenerlas En vuestra colección Bien Y antes de Terminar el vídeo Vamos a Hacer una pequeña Comparación Con una figura De la normal Para que así veáis El tamaño Vamos a compararla Por ejemplo Con el Mimmi Ya que es una figura Pequeña Y fijaos El tamaño es Se nota muchísimo El tamaño que tienen Y ya si nos ponemos Un poco más exquisitos Ponemos una figura Como la del Triceratops Que podría por ejemplo Servir como cría Este Triceratops Ya que Fijaos el tamaño Y bueno Con esta imagen Os dejo Deciros que Muchísimas gracias Por el apoyo Que recibo En todos los vídeos Y que De verdad Que se os quiere Un montón De verdad Os quiero mucho Público Y de verdad Que Deciros eso Que se os ha gustado El vídeo Dadle un fuerte like Compartid en las redes sociales Para que más gente Pueda ver los vídeos Y suscribíos Los que no lo estáis Ya que se vienen más vídeos Sobre dinosaurios Y nada más Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós